Somos muchísimas las familias que estamos sufriendo este gravísimo problema. Y desde Badalona queremos denunciar las mentiras de los corruptos cómplices de los banqueros que resuelven el problema de los bancos y se olvidan de las personas. Eso se ha de repetir porque sí se puede resolver el problema de las personas y no el de los bancos. A mí es importante que hoy nos escuchen tanto Convergencia como el Partido Popular y el Partido Socialista y asuman la responsabilidad, como ha explicado Ada, de atender primero a las personas y olvidarse de los corruptos y de los bancos. Ellos no son quienes tienen los problemas, son los que han causado los problemas que nosotros estamos sufriendo. Por lo tanto yo te diría también que otros representantes de otras localidades pudiesen también intervenir para que quedase constancia que es toda Cataluña quien está pidiendo cambios legislativos para acabar con este drama social. ¡Si se puede! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!